Tu llegaste cuando mi alma al quien buscaba Y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí Es el chico del piano Compatimos cada sueño, tu sonrisa me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares contigo hasta el final del mundo yo iría Eres mi fuerza y mi motor, todo lo pintas de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allí estaré Uh-huh-huh-huh-huh-huh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!